Si eres un suscriptor habitual de Android 5x1, supongo que recordarás un vídeo en el cual te mostraba cómo iniciar tu propio canal de YouTube, de lo que fuera, de gaming, de maquillaje, de vlogs, de tecnología. Bien, ahí te daba unas ciertas pautas y también te daba una serie de consejos para no tener que gastar dinero a lo loco. Es decir, no hace falta que te gastes, si los tienes y te los quieres gastar, perfecto, 1000€ en una cámara, un equipo de audio maravilloso, un equipo de iluminación impresionante, no hace falta. De hecho, con tu propio dispositivo móvil, con tu teléfono, podías iniciar tu canal de YouTube. Bien, hoy vamos a ir un paso más allá y os voy a enseñar algunos truquillos para musicalizar vuestro vídeo correctamente, porque el audio y la música y los efectos de sonido son muy importantes. Vamos con la intro y comenzamos. Vamos a utilizar una herramienta que yo utilizo para ciertas pistas o para ciertos efectos de sonido que se llama AudioBlocks. También tiene su parte de vídeo y de fotografía, pero en este caso vamos a hablar de la de audio, AudioBlocks. En esta plataforma vas a poder descargar música de forma que no tengas problemas con el tema de los derechos de autor. En tu suscripción de menos de 100$ anuales entra una de estas ventajas. Y es que cualquier canción, efecto de sonido, loop, lo que sea, que saques de aquí, no vas a tener problemas en tu canal. Porque tenéis que tener muy en cuenta que si tienes un canal de YouTube y utilizas música fuera de la que ofrece YouTube, que no vale para nada, que es malísima, pues puedes tener algún problema. Entonces siempre es mejor cubrirse las espaldas si quieres monetizar el contenido, si no, bueno, allá tú. Vamos a utilizar esta plataforma, la tenemos aquí, AudioBlocks, repito, y tenemos varios apartados. Music, Sound Effects, Loops y Collections. Por ejemplo, si queremos musicalizar un vídeo súper triste, nos vamos a ir aquí a Sad, que es triste en inglés, que os quede inglés hace un montón. Vamos a pinchar ahí y vamos a tener una serie de pistas. También podemos buscar por texto. Si queremos poner Happy o queremos poner, yo que sé, Grunge o cualquier música, pues aquí en Search tendríamos que escribir lo que estemos buscando, un estado de ánimo, un tipo de música en concreto. Aunque bueno, ya os digo que dentro de Music tenemos los géneros, ¿vale? Tenemos muchísimos géneros. Bien, hemos puesto música triste. Para escuchar la canción, realmente lo único que tenemos que hacer es pasar el ratón por encima. ¿Vale? Aquí ya se pondría la canción a reproducirse. Voy a subir el audio. Tenemos, ya os digo, canciones aquí en esta zona, pues un poco triste. ¿Vale? Para descargarlo tenemos que hacer únicamente una cosa. Ponemos el ratón en MP3 o en WAF, dependiendo del formato que queramos descargar. Pues le damos a MP3, pinchamos ahí y automáticamente se descarga la pista. O, si queremos, podemos... Voy a quitar el ratón, que si no... Podemos... Podemos darle al más para guardarlo más tarde o darle al corazón para que se vaya a la zona de nuestra... De nuestra ficha. Y ahí tengamos, pues, la música que hayamos guardado y que no hayamos descargado, ¿vale? Bien, también podemos descargar efectos de sonido. Y esto os puedo asegurar que es una pasada. Y un vídeo con efectos de sonido os puedo asegurar que gana... Mucho no, muchísimo. Por ejemplo, este sonido, si veis... Ahora os diré vídeos de K-Youtuber, os va a sonar. ¿No? Si veis algunos vídeos ya, a lo mejor no tan modernos, pero un poco más antiguos de J, pelirrojo... Esto... Os va a sonar segurísimo. Vale, pues de aquí vamos a poder extraer ciertos sonidos y demás. Yo ya he hecho el trabajo. De hecho, lo tengo por aquí. A ver si quito esto. ¿Vale? Yo ya he hecho el trabajo. Vamos a minimizar audio blocks. Vamos a abrir, en este caso, Final Cut. Tengo un vídeo preparado, musicalizado, pero primero vamos a verlo y escucharlo sin toda la musicalización, sin esos efectos de sonido y pista principal que he extraído de audio blocks. No se ha transmitido absolutamente nada. ¿Verdad? Bien, pues ahora vamos a añadirle unas cuantas cositas, como por ejemplo, unas bandas muy cinematográficas, como veis aquí. Vamos a añadirle también una pista de audio principal, que en este caso se llama The Long Awakening. Y vamos a añadirle también algún sonidito a nivel de tránsito de personas, también de un tránsito en lo que a una estación de trenes se refiere, y también un audio que he grabado para la ocasión. Vamos a musicalizar el vídeo y mirad cuál es el resultado. A menudo me pregunto si no estaré viviendo la vida que no quiero llevar. No me malinterpretéis y tampoco juzguéis. ¿Acaso no os da por pensar de vez en cuando? ¿En cuanto al futuro? Míralos, ahí, esperando un tren que los lleve al trabajo, a pasar una dura jornada por un sueldo miserable que nunca hará justicia a los esfuerzos que hacen. ¿Nunca has pensado cómo sería dejarlo todo, agarrar la maleta e irte donde quieras? Creo que a todos se nos ha pasado eso por la mente, pero, por desgracia, ser valiente en este sentido implica mucho más que una maleta y un adiós. El pensamiento de dejarlo todo e iniciar la vida que quieras llevar está ahí, justo ahí. ¡Míralo! ¡Corre! Bueno, quizás no era mi tren y tampoco es que me importe, no sé, quizás, quizás mañana. Salta a la vista y a las orejas que el resultado musicalizando con Audioblocks es brutal. Os voy a dejar, pues, si queréis echarle un vistazo en la descripción y, bueno, si os queréis, pues, dar de alta, intentaré a ver si puedo conseguir algún descuentillo por algún lado y demás, preguntaré. Bueno, de todas formas, en la descripción os dejo un enlace para que os podáis dar de alta y creedme, es una muy buena opción. En algún momento os hablaré también de otras opciones que utilizo para otras muchas cosas, os enseñaré también un poquito tema de edición, a lo mejor no con este programa, sino con alguno un poco más sencillo, incluso desde un dispositivo Android. Pero si queréis empezar a musicalizar vuestros vídeos de una forma muy sencilla y muy, pero que muy profesional, ya sabéis, enlace en la descripción a audioblocks.com. En un futuro subiremos un poquito esa curva y nos pondremos con cosas un poquito más, más complicadas, por decirlo de alguna forma, pero ya veréis como lo hacemos un poquito más, más ameno. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar al like, suscribiros para no perderos absolutamente nada que subamos en este canal y dejarme vuestra opinión, vuestros comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy Guy de Gafas y prometo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!